Bienvenido y bienvenida un día más a mi canal. Si no nos conocemos, soy Izasku Hidalgo y estoy encantada de que estés al otro lado. Soy terapeuta de las emociones y terapeuta espiritual y acompaño a esa mente inquieta a gestionar sus emociones, a dejar de sufrir por todo en la vida y quitarse esa ansiedad a través del amor propio, la conciencia y la espiritualidad. En el vídeo de hoy, de mi nueva sección, de saliendo de mi zona de confort, quiero explicarte y hablarte un poco cómo crear esas relaciones sanas. Cómo son para mí esas relaciones sanas. Así que si te gusta el contenido y quieres ver más contenido en mi canal, te invito, si te apetece, a que te suscribas y que actives la campanilla para que YouTube te avise de todos mis vídeos. Así que ¡vamos a ello! Estamos tan acostumbrados hoy en día a escuchar relaciones tóxicas. Es que tienes una relación tóxica, es que esto es una relación tóxica. ¿Y quién nos explica lo que es una relación sana? Sí que es verdad que puedes decir, vale, todo lo contrario a lo que es una relación tóxica. Pero vamos a partir de alguna base, ¿no? ¿Qué es una relación tóxica? Pues yo lo explico mucho con la comida, porque a mí me hizo hacer un clic, ¿no? Todo esto no intento dar lecciones a nadie, sobre todo que quede claro. Voy a hablar desde mi experiencia, en lo que a mí me ha ido bien y si a ti te puede ayudar. Quien no, le invito a que no vea mis vídeos y a quien sí, le invito a que se quede como tú. Pues a una relación tóxica, por ejemplo, el aguacate, ¿vale? El aguacate es algo saludable, son grasas saludables que necesita el cuerpo. Pero, ¿qué pasa? Que si yo como aguacate, cada vez que estoy enfadada, cada vez que quiero adelgazar, pero me entra una emoción muy negativa, o cada vez que quiero sustituir algo, yo tengo una relación mala con el aguacate. No es que el aguacate sea malo, porque siempre entendemos que, claro, esa persona tiene una relación tóxica, es que ese o esa es mala o mala, y no es así, ¿vale? Entonces, partiendo de que la base, que el aguacate es bueno, yo quiero transformar que cada vez que yo coma aguacate, no sea algo tóxico, que sea porque o me apetece, o pega con este plato, o porque me toca comerlo, ¿no? De alguna manera, me toca, o para no repetir la palabra, es que me apetece. En este caso, yo no estoy usando el aguacate para sustituir, para tapar, para gestionar nada, porque a día de hoy ponemos muchas tiritas. Y claro, no se solucionan las cosas. Poniendo una tirita, creas más problemas. Entonces, vamos a ello. Una relación sana, para mí, sobre todo, tiene que tener unos valores. Entonces, ahora vamos a centrarnos más en las relaciones de pareja, ¿vale? Si tú no tienes una relación de pareja, da igual, porque habrás tenido o tendrás. Y entonces, podrás ver. También se puede hacer, o sea, tener una relación tóxica o sana con un familiar, con una relación de amistad, con lo que sea, ¿vale? Úsalo para lo que tú necesites. Entonces, para mí, una relación sana es en la base de la confianza, el amor y el respeto, ¿vale? Sobre todo, a veces hay que tener algunas conversaciones muy incómodas, pero gracias a tener esas conversaciones, a decir claro lo que siento, a recibir y aceptar lo que siente la otra persona, podemos llegar a poder crear esa buena relación, esa relación sana, poniendo límites, haciendo pactos con tu pareja, no pactos de chantajes ni nada, no, pactos saludables, de cada vez que veas que yo me extralimito o que llevo aquí y veo que lo hago sin querer, que no lo hago a propósito, que no me estoy dando cuenta, le puedo decir a mi pareja, oye, cada vez que veas que estoy haciendo esto, que a ti no te gusta y que tampoco es bueno para mí, por favor, dímelo con muy buenas palabras para yo darme cuenta y cada vez que esa persona me dice, yo ya estar presente, consciente de ello y poder modificarlo o cambiarlo, ¿vale? Es tan importante eso y sobre todo, por mucho que os queráis, tenéis que tener más o menos el mismo objetivo, porque si no vais al mismo camino, será un camino paralelo, no significa que no se pueda cruzar, pero hay que tener esas conversaciones, esos puntos de unión, no significa que estéis todo el día tenados, cada uno puede tener su momento, y lo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, de mi relación, yo tengo una relación sana, lo puedo decir, no siempre fue sana, sí, sí fue sana, lo que sí que no fue siempre con un camino de rosas, ¿por qué? Porque hay esas conversaciones incómodas, esos malos entendidos, esos cabreos, no significa que yo no me enfade con mi pareja o que mi pareja no se enfade conmigo, ¿no? O sea, disputas podemos tener, pero siempre desde el respeto. Esos nuestros valores, que cada pareja, como yo digo, es un mundo y cada pareja tiene que poner sus valores. Para nosotros la confianza, el respeto y el amor es lo más importante, y yo ya venía con esos valores, que los quería en una pareja, y él también, y los hemos ido construyendo. No nos gustan los gritos, a veces en un momento dado puedes gritar, sí, pero en ese momento te das cuenta que no es la vía y rectificas, porque si sobrepasas esa línea, el gritar para mí es una falta de respeto. Para otra persona no, ningún problema, yo lo acepto y lo respeto, pero para mí y para mi pareja sí lo es. Entonces ya sabemos que no nos vamos a gritar, nos vamos a hablar, y como digo siempre, me parece muy bien que me quieras mucho, ¿vale? Pero también hay que demostrarlo, no solo cuando estamos bien, sino cuando estás enfadado o cuando yo estoy enfadada, ahí también tienes que demostrar que quieres a esa persona, no solo con palabras y no solo con hechos, sino la unión de las dos cosas, ¿vale? Es muy importante, sobre todo, que por ejemplo, yo me enfado con mi pareja, y me puede caer mal en ese momento, decir, jolín, es que lo que has hecho tal, 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 ¿vale? Pero yo no voy a faltarle al respeto, no le voy a gritar y en todo momento le voy a hablar con un tono, pues, calmado. Y si no, y si no puedo hacerlo, le diré, ahora mismo estoy enfadada, déjame mi tiempo, que se me pase o luego hablamos, ¿vale? Porque necesito gestionármelo. No significa que me enfado y ¡clin! Estoy contenta, ya se me ha pasado. No, hay que hablarlo. No sirve de nada de me lo echo a la mochila y, bueno, habrá sido hoy y mañana ya se le va a pasar. No, tampoco. Es muy necesario poder hablar las cosas, perdonarlas y gestionarlas. Porque eso también lo tenemos. No nos vamos a dormir estando enfadados. Si estamos enfadados o nos hemos discutido, primero lo vamos a solucionar y lo vamos a hablar. Y sobre todo no vamos a acumular enfados, que es lo que estaba diciendo. Es muy importante y que lo tengáis muy claro que cuando me disculpo o pido perdón o perdono, perdone de corazón. Y si no lo siento, no lo hago. No lo hago, pero tampoco lo acumulo y lo aparto. Sino vamos a buscar la manera de poder gestionar eso, ¿vale? Porque al principio de la relación, pues por ejemplo nosotros, lo que suele pasar siempre que estás muy pegado, ¿vale? A esa persona, tenemos tendencia más las mujeres que los hombres a dejar nuestra vida de lado. Pero eso es porque nos han enseñado así, ¿vale? Igual que cuando criamos a los hijos. Nos han enseñado que cuando tenemos pareja o tenemos a alguien, es primero esa persona antes que nosotros. Y nos hacen sentir culpables, no la pareja, sino en sí, la sociedad y la historia que tenemos detrás. Por suerte, cada vez somos más conscientes. Entonces, lo que suele pasar mucho, si eres hombre y te ha pasado, también está bien, o sea, no es cuestión de sexo, pero mayormente nos pasa a las mujeres. Estamos muy pegados a esa persona y dejamos de hacer nuestras cosas y para complacer al otro. Y sobre todo, hacemos muchas veces planes cuando la otra persona está ocupada. En lugar de decir, bueno, pues yo tengo este plan y si tú estás desocupado, pues no pasa nada. O sea, hasta el punto que ya la relación va avanzando y cada uno necesita su espacio, su vida. Tenéis vidas conjuntas, pero paralelamente necesitáis ese espacio. Ese espacio para recapacitar. Ese espacio para reflexionar. Para quereros. Para estar con vosotros. No hace falta que quedéis con amigos si lo queréis, ¿vale? Pero es muy necesario que tanto uno como el otro, y ahora hablamos de hombres y mujeres, pero como si sois dos hombres, como si sois dos mujeres, o lo que queráis. O sea, el amor, mientras las dos partes de la pareja estén de acuerdo y tengan los mismos valores, no hay problema. El problema es cuando uno quiere una pareja abierta y el otro una pareja cerrada. Entonces, no queréis lo mismo por mucho amor que os queráis. Entonces, al final, os vais a acabar haciendo daño, porque ¿quién es lo correcto? O ¿quién deja sus sentimientos? Y quien deje sus sentimientos, al final, no es fiel a uno mismo. Entonces, después de ese tiempo de estar tan pegados, tan juntos, cada uno necesita, pues, volver a quedar, volver a hacer. Y yo era una persona que quizás no lo necesitaba tanto, o creía que no lo necesitaba, ¿no? Y aprovechaba cuando mi pareja se iba para yo quedar con mis amigas o estar tiempo de a solas conmigo. Y llegó un momento que me dijo, no, no hace falta, me hizo abrir los ojos. Y dije, pues tienes razón, no hace falta que tú estés ocupado. Si a mí me apetece quedar o me apetece, hago planes. Ya buscaremos la manera de estar juntos. El problema es cuando la pareja sufre. Cuando están de acuerdo, no hay problema, como estamos diciendo, ¿vale? Ahora estoy diciendo el caso de cuando sufren. Cuando sufren, cuando uno queda y el otro no queda. Cuando... y hacen una vida en paralelo. Que muchas veces hemos visto parejas que cada uno va a su rollo. Es aquí donde llegó el problema. Y la solución es, mientras tú tengas ganas de hacer cosas con tu pareja y tú busques momentos de calidad para estar con tu pareja, hacer planes, hacer lo que tú quieras, entonces eso sigue siendo sano. No es sano estar con alguien y no querer estar con ese alguien. Ese es el problema que yo veo, ¿vale? Entonces, a mí, mi pareja y yo a él nos demostramos que queremos estar juntos, que queremos pasar tiempo juntos. No significa que no necesitemos tiempo a solas o tiempo con otras personas, porque es muy necesario poder compartir, poder sociabilizar y poder avanzar. Así que ya haré un vídeo más extenso, pero la primera parte de las relaciones sanas es dejar claro vuestros valores, dejar claro vuestras cosas y empezar a construir sobre eso. No quiere decir que hoy digamos esto y mañana, ¡clap! No, existe el equilibrio, porque una relación es 50-50. Donde no llega uno, llega el otro. Y si un día uno está mal, el otro estará mejor. O sea, nos ayudamos entre nosotros, nos construimos. Pero para eso es muy importante conocerse, estar bien con uno mismo para poder estar bien con los demás. A veces, uno es el 70 y otro es el 30, pero eso no tiene que ser algo permanente. Eso sí tiene que ser un día en concreto. Por ejemplo, que uno viene cansado y el otro hace más cosas de la casa. No pasa nada. No pasa nada siempre y cuando no te importe hacerlo. No te importe porque otro día puedes ser tú, la que estés cansada o el que estés cansado, y que tu pareja lo haga por ti. Pero lo haga desde sin echar nada en cara, desde el amor, desde decir, no te preocupes, estás cansado, vete a descansar, yo me voy a hacer esto. O al revés, porque yo lo he tenido muchas veces. Yo he venido cansada o agotada y decir, mi marido, no te preocupes, siéntate en el sofá, que ahora vengo que voy a recoger la mesa. O que me vengan y que me digan, Holly, tu marido te ayuda mucho, lo tienes que conservar, o qué bien. No, qué bien, no. Esto es lo normal. No es ni tu faena ni la mía. Es faena de los dos. Somos un equipo. Vivimos en el mismo piso, casa, lo que sea. No es faena de uno poner los platos en el lavaplatos o bajar la basura. Nadie tiene un cartel. Así que por rutina, a veces, lo hace mejor uno o lo hace mejor el otro. Pero no significa que, porque a ti te toca hacer esto, si ese día veo que no llegas o que no estás para hacerlo, no lo puedo hacer yo y se quede sin hacer. Y luego voy y te lo he hecho en cara. No. Y luego tampoco está el, yo te lo hago siempre y tú no haces nada. ¿Vale? Es ahí donde hay que hablar. Si esto es un problema, lo mejor es sentaros entre los dos, hacer un esquema de lo que le toca, lo que hay que hacer durante todo el día y repartiroslo. Un 50-50, más o menos. Siempre va en función de quién pase más rato en casa o quién esté más fuera de casa. Y hay algunas herramientas más. Pero sobre todo, la comunicación. La comunicación es lo importante. La base. Aparte del respeto. Aparte de la manera como hablamos a esa persona. y muchas veces no es ¡pum! Yo te lo digo y ya está. No. Muchas veces hay que saber cómo decir las cosas y en el momento preciso. ¿Vale? ¿Qué pasa a veces? Ostras, no encuentro el momento. Bueno, pues lo busco. Y si no, lo creo ese momento. ¿Vale? De vamos a sentarnos, tenemos que hablar. Tenemos que hablar de esto, esto y esto porque no funciona. Vamos a hacer que funcione. O sea, al final, si dos personas están juntas es porque quieren o han elegido estar juntas. Qué mejor que estar bien y disfrutar, ¿no? Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Me ha encantado hablar de esto. Podría hablar muchísimo más. Y si quieres saber mucho más o si quieres que vuelva a hacer otro vídeo de otra cosa o tienes alguna pregunta, me encantará contestártela en comentarios o en el correo electrónico hola arroba izascuidalgo.com Sígueme la pista en Instagram de izascuidalgo barra baja o en mi página web www.izascuidalgo.com Así que dale a like, déjame tu comentario o tu punto de vista y me encantará que nos veamos en el próximo vídeo. Así que un beso enorme y un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!